Buenos días, bienvenidos a la primera presentación del FC Cartagena de manera oficial para la temporada 2023-2024. Se han dado muchos jugadores, la de los 31 a 2, la de Víctor y la fama para presentar a Héctor Ebe, que por lo menos es como, yo lo llamo, que en adelante es el que veo que se dice de manera muy diferente. La verdad que es una satisfacción estar aquí con Héctor porque es un jugador al que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, a veces parece que en las presentaciones siempre me repito y digo que solemos firmar a los jugadores dos o tres mercados después de cuando hemos intentado firmarnos por primera vez y es que a Héctor ya lo intentamos firmar cuando éramos a un equipo de seguridad que siempre y él no se encontraba por aquí. Al final, por el tema de lo complicado de los extranjeros, la segunda división B, que al final te lo tienes que jugar a algo que tenga seguro, 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 no se puede hacer esa operación, pero unos años después tenemos a Héctor, que te agradezco a la de Víctor y a la de Víctor y a la de Víctor. Gracias por estar con nuestro proyecto, yo lo que he conocido por todos vosotros, lo que invitéis un poco a la hora del año que viene. El año pasado, de pronto, el fútbol de unos equipos, yo creo que mejor futboliza la categoría y el fútbol de los futbolistas que más contribuyen a ellos. Y creo que firmamos un jugador muy de nuestro perfil como equipo, de lo que a nosotros nos gusta, nosotros siempre buscamos verano tras verano, no podemos poner el nombre que sea al jugador que firmamos, pero siempre buscamos un futbolista, sobre todo por la demarcación en la que juega, con unas condiciones muy parecidas a las que esto tiene. Estoy convencido de que en Cartagena nos va a ir a crecer, que él va a seguir creciendo como futbolista, que es un jugador que desde la primera negociación me demostró sus ganas por hacer algo importante, por crecer, por hacer un gran año en la de Cartagena, por luchar por algo ambicioso y creo que al final lo vamos a conseguir con mucho trabajo, con parte de Héctor, de Héctor, de los grupos barrios, de los grupos técnicos y con el trabajo que estamos haciendo desde la Comisión Deportiva durante el año. Darle también las gracias a su representante, a Gonzalo, con los que nos unen también una buena amistad, con los que estuvimos haciendo cosas desde hace tiempo y desde el primer momento, que nos tiene todo tipo de facilidades para hacer esta operación, a pesar de que por esto hayan muchísimos clientes de la categoría interesados, sino a partir de ahora darle la bienvenida, como os decía, desearle muchísima suerte, que nos enseñe sobre el tema del juego lo que nosotros nos venimos viendo desde la Comisión desde hace mucho tiempo y que os para que cuando termine la temporada podamos decir que Héctor y el Cartagena han hecho un gran año. Paso a esto, si os parece, si os lo que hayáis alguna pregunta, os contento de un gusto. Muy contento por estar aquí, como ya he dicho, no hagan tiempo interesados en mí, yo vi a Cartagena jugaré la misma, me ha gustado gustar mucho, el estadio, el ambiente, la ficción, me impreso a mucho estar en este equipo, creo que tienen un buen equipo, calidad, empiezan a jugar de diferentes maneras, va un poco más directo también, pero también por abajo, y nada, contento por estar aquí, agradecido y... Buenos días Héctor, bienvenido. No sé si en estos días que ya estás trabajando con el equipo has tenido la oportunidad de hablar con Víctor y saber que es lo que te ha pedido Víctor para esta temporada. Vale, sí, sí he hablado con él, me está pidiendo que juegue bastante entre líneas, que sea definitivo, que marque goles, que lea asistencias, que sea importante ahí en el medio campo y que sea la conexión entre defensa y ataque y aprovechar ahí las oportunidades para marcar la diferencia. Hola, buenas Héctor, llegando un poquito más a lo personal, a sejarrar con los jugadores, con tus nuevos compañeros, con el entrenador también, también quería preguntarte sobre tal adaptación, tanto a la ciudad como a lo que hay en ti. Bueno, el primer día siempre es un poco nuevo todo, entonces, pero bueno, me acogieron muy bien, sobre todo los chicos más mayores, bueno, me acogieron bien, muy amables, buena gente, cachondeo, bueno, un poco de todo, pero después también esa seriedad que te aprietan en los entrenos y bueno, se nota que tiene experiencia de que te saben llegar en el equipo y nada, muy contento por ello. Bueno, también ha mencionado Manolo, antes de que la temporada ha pasado en Antorra, ¿con qué pretensión es su objetivo en San Diego Cartagena? Bueno, el objetivo es lo máximo que se pueda, ¿no? Obviamente vamos a trabajar todos en conjunto para hacer una buena temporada, apretar para ser playoff, apretar para hacer lo mejor posible, jugar lo mejor posible y nada, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo ya, estamos haciendo muchas dobles sesiones, trabajando lo táctico también, con vídeos del año pasado, lo que queremos hacer este año, entonces, bueno, yo creo que estamos ahí realizando un buen trabajo y yo creo que, bueno, si nos ponemos todos juntos a trabajar ahí, pues yo creo que se puede conseguir muchas cosas este año. Hasta ahora ha tenido que compartir con mitad de equipo muy veterano porque son los que forman el primer equipo y también con mitad de cantera, ese mismo se ha dicho que vienen en un muy buen rollo y bueno, pues ahí, pues eso, cometerán, un poco ese contraste, ¿no? Sí, hay un poco en medio, se debe dar. Sí, hay un poco contraste, porque hay gente bastante mayor y gente muy joven, pero bueno, yo creo que los jóvenes también están trabajando muy bien, están aprovechando la oportunidad y yo creo que, bueno, el míster también es de que si el chaval hace buena pretemporada y pues igual le haga el primer equipo y incluso puede jugar, ¿no? Entonces, yo creo que si apretamos todo lo que he dicho antes, podemos hacer algo bonito. ¿Con preguntas? Bueno, porque a veces hay que cambiar de aires también. Llevaro tres años en Andorra, sí que para que estaba bien, pero yo también quise optar por otra cosa y cambiar de aires y probar algo diferente, porque yo estaba muy acostumbrado a lo que es siempre tener un alobo y tener esa posesión y sí que para que estuvimos bien, pero yo creo que también con mis cualidades puedo aprovechar un fútbol diferente. Entonces, bueno, quise optar por algo diferente en el Cartagena y creo que no puede ir bien aquí. Cuando un jugador cambia de equipo, a priori, de partida, parten de ventaja con lo que ya estaba en la plantilla. Pero en este caso, a la vez también entrenador, todo partís desde cero. Sí, un poco, sí. Obviamente el entrenador ha visto partidos del año pasado, conoce a los jugadores, pero también conoce a los nuevos fichajes, ¿no? Entonces, partimos un poco de la misma base, pero sí que es verdad que él conoce el grupo que hay del año pasado, lo conoce mejor que cualquier jugador sueldo. Pero sí, partimos de la misma base, estamos peleando a todos, tanto los que estaban el año pasado como los que vienen nuevos ahora, estamos apretando a todos para nuestro puesto. Tú has dicho en tu conversación con Víctor lo que te ha pedido, asistencia de goles, pero en definitiva, tú, ¿en qué situación te encuentras? ¿Cómo te ves con tu jugador? Bueno, me encuentro en esa situación de que él me dijo un par de cosas que puede a lo mejor mejorar, que es ser un poco más egoísta, entre comillas, ¿no? Que muchas veces estaba en la posición de chutar, y al final daba un pase o algo, y que quería que mejorase eso para ser más definitivo y que aproveche más las oportunidades cerca del año. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que estoy de acuerdo con eso, que a veces mi padre o mis amigos le dicen, oye, ¿por qué no has chutado, por ejemplo? Entonces, bueno, creo que puedo mejorar ese puntito y yo creo que ahí, bueno, pues puedo hacer más daño. ¿Puedo preguntar para el jugador? ¿Para la mano del mercado? Pues es Manolo, ¿cómo va el mercado? Jugadores que faltan por venir y la afición se está preguntando cuándo va a ser la próxima presentación. ¿Cuándo la de Gonzalo? Una de martes. ¿Una de martes? Aparte de la de Gonzalo. Ah, pues, bueno, vamos a ver primero cuando cerramos el siguiente fichaje, cuando está siendo un mercado no solo para el cartagero, pero creo que para todos los clubes, de segunda, de primera, de cualquier categoría. Está siendo un mercado complicado porque, bueno, no hay mucho dinero, ¿verdad? No hay mucho dinero, estamos todos los clubes más o menos igual e intentando afinar muchísimo para errar lo menos posible. A partir de ahí, estamos trabajando en diferentes opciones, en diferentes operaciones, sabiendo que nos gustaría tener cuanto antes el baile de clubes futbolistas, porque al final seguro que va a beneficio del grupo y el trabajo de nuestro cuerpo técnico, pero sabiendo que muy clara el trabajo general es que estamos trabajando en las que queremos cerrar y, bueno, y como lo consigamos, que ojalá que sea rápido, pues la sigamos sanciendo. No puede decirte si hoy, mañana, pasado, pero, bueno, que tenemos alguna cerca, ojalá que la consigamos cerrar. ¿Por la hora de nombre propio, cómo está la situación de Blasic? Pues hace, no sé, 15 o 20 días que no hago con Pablo, sé que está en Argentina, no le ponía la final del mes de junio, creo que fue, y nada, ya, obviamente, yo con Blasic, él es un jugador, sabe lo que pensamos de él, lo que pensamos de él como persona y como futbolista, lo que nos gustaría, nosotros ahí lo que piensa, y a partir de ahí nosotros trabajamos en una dirección clara. Y si llega un día en el que el camino del cartagén de Blasic se cruza, pues este evento y si no, nosotros estamos trabajando ahora yo, verificando, sin Pablo, Blasic. ¿Y un poco de la importancia de la plantilla, porque puede marcharse y cumplir los mercados, por lo que está en su estudio? Bueno, pues ha cambiado poco, ha cambiado poco la situación de Aron. Bueno, nosotros hasta, ya que no hemos recibido ninguna oferta, ya no voy a decir que llegue a la cláusula del jugador, porque tendríamos poco que decir en ese caso, pero que ni siquiera está cerca la cantidad que hemos recibido de esa cláusula, pues hasta que no encontremos un portero que consideramos que sea garantías absolutas para el Fútbol Club Cartagena, ahora no va a salir del Fútbol Club Cartagena. Entonces, bueno, lo que no igual le pedimos a Aron y que siga trabajando, que a día de hoy, y o cambia mucho la cosa, o a seguir siendo un portero del Fútbol Club Cartagena, cuando comienza la temporada, salvo que encontremos un portero de garantías, y que nosotros podamos afrontar la operación, o que la distribución a las palmas pague la cláusula de Fútbol Club. ¿Y de los jugadores que estuvieron aquí a la temporada cedido, a ver la posibilidad de que lo mismo remita? Bueno, hay alguna opción en algún caso, pero son jugadores que son propiedad de otros clubes, y bueno, hay futbolistas interesantes, como puede ser el caso de Dan Marto, de Eurelia, pero bueno, son jugadores de otros clubes, son jugadores con los que hemos hablado, y bueno, ahora hay un poco de colegio, es decir, si está acercado la opción de poder entrar, ¿no? La primera parte fuimos mucho mejores, y comienza la segunda parte que trajeron ahí. ¡Di una poca suerte, vamos! ¡Di una poca suerte! Bueno, entra la primera por ahí, cuidado, eh. A mí te lo digo. Y nos trajimos los tres pungolazos de Jansson. ¿Y tanto? Siempre positivo, Pedro, ¿eh? Siempre, siempre positivo. ¿Habré? Es que... Porque estaba en pleno playo en la boda. ¿Ya no fue al viento, niño? Sí, sí, sí. Perfecto.